Hola, buen día, espero que se encuentren de lo mejor. Antes de iniciar con la temática de hoy, quiero agradecer a quienes se han suscrito a este canal, su apoyo es muy importante. Además, quiero mandar saludos a nuestros amigos de Guinea Ecuatorial, Belice, España, Argentina y demás países desde donde nos siguen. En esta ocasión les mencionaré 19 datos acerca del Club León de México. ¡Comenzamos! 1. Fue fundado el 31 de agosto de 1943. 2. Ha ganado la primera división mexicana en 8 ocasiones. 3. El máximo goleador del club es Adalberto López, con 136 anotaciones. 4. Participó en dos ediciones de la Copa Libertadores, en 2013 y en el 2014. En la primera fue eliminado en la ronda previa, y en la segunda en octavos de final. 5. El Clásico del Bajío lo juega contra el Irapuato. La última vez que se enfrentaron en primera división fue en el torneo invierno 2002. 6. Sus partidos como local los juega en el Estadio Nou Camp, en la ciudad de León, Guanajuato. 7. Ganó la primera división de México, por primera vez en la temporada 1947-1948. 8. El primer director técnico en ganar la primera división mexicana con León, fue José María Cazullo. 9. Su primer partido oficial de primera división mexicana, lo jugó el 20 de agosto de 1944, contra Atlante. El marcador terminó 5-3 a favor de León. 10. Ha participado en cinco ocasiones en la Liga de Campeones de la CONCACAF, y su mejor participación fue cuando quedó como subcampeón en 1993. 11. Además de ganar la Liga en la temporada 1955-1956, obtuvo su mayor racha. Fueron 19 partidos sin perder. 12. Sus primeros partidos de local los jugó en el desaparecido Estadio Patria. 13. Ganó la Copa México, por primera vez en la temporada 1948-1949. 14. Descendió por primera vez de la primera división, al finalizar la temporada 1986-1987. 15. Al ganar la primera división mexicana en 1948 y en 1949, este equipo se convirtió en el primer bicampeón del fútbol mexicano. 16. El ascenso más reciente a primera división lo consiguió al finalizar el clausura 2012. 17. El arquero Antonio La Tota Carvajal disputó cinco Copas del Mundo con la selección mexicana, todas siendo portero de León. 18. Este fue el escudo del club entre 1954 y 1964. 19. Ha ganado la Copa México en cinco ocasiones. 19. Espero que el video haya sido de su agrado. 19. Si es así, los invito a darle me gusta y a activar la campana de notificaciones para que no se pierdan el próximo material. 19. Les recuerdo que pueden escribir en los comentarios alguna temática que quisieran que abordara en este canal. 20. Los enlaces a nuestras redes sociales aparecen en pantalla y en la descripción. 20. Cuídense mucho. ¡Hasta pronto!